No tienes dinero, no tienes agua, te escasez el gas, lo que falta es que se nos vaya la luz. Así describe Andrés Laya su vida en Caracas, Venezuela. Trabaja como conductor de autobús, pero la escasez de gasolina en el país petrolero, además de la extensión de las medidas de cuarentena, frenan su labor y por ende los ingresos. Mira, impotencia, desesperación, frustración. Y nos sentimos dichosos porque vamos a comer este sardino. Las proteínas en casa de Ana son escasas, tal y como ocurre en un 70% de los hogares del país, según la encuesta de condiciones de vida. El acceso a alimentos es un problema más que se suma a la falta de agua durante meses y a las horas sin electricidad. Vivir en Venezuela es vivir en completo terrorismo. Uno realmente tiene un futuro incierto, un presente incierto, porque pasamos por una pandemia que requiere de normas sanitarias que no podemos cumplir, que requiere un tratamiento especial nosotros como enfermos crónicos y no tenemos ni siquiera acceso a la medicina, que requiere una alimentación especial y no tenemos los recursos. Su esposo cuenta que para poder rendir los ingresos, compran las cajas de comida que el gobierno en disputa vende a precios por debajo del mercado, pero denuncia que al vivir en una zona considerada políticamente opositora, les limitan los productos como carne y pollo. Esto no es gobierno, es un señor que nos tiene esclavizado a que nosotros dependamos de dos kilos de harina, dos kilos de pasta, dos kilos de arroz y lo que ellos quieran meter. Ahora nos metieron un galvanzo chino que no lo comen ni los perros. Dicen sentirse desahuciados, pues ya ni sus hijos pueden llevarlos a hacer diligencias o a un hospital por la falta de gasolina. En estos días tuvo que estar desde el día martes a las 4 de la tarde hasta el día miércoles a las 9 de la mañana para que le vendieran 20 litros de gasolina. Una cosa increíble en una Venezuela que yo conocí, que nunca, nunca, nunca creí, que al llegar a esta edad de 70 años yo iba a ver esto. Un país productor de petróleo, productor de gasolina, productor de aceites, de motor de carro y que aquí no exista nada de eso. La psicóloga social Yorelis Acosta advierte que los problemas sociales le quitan la tranquilidad a los venezolanos y golpean su salud mental. A nivel individual lo primero que vamos a ver son alteraciones en el estado de ánimo, muchísima irritabilidad, reacciones agudas de estrés, tristeza, desesperación, depresión. La especialista advierte que a la ya complicada vida de los venezolanos se le ha sumado la pandemia de coronavirus, lo que ha desatado emociones como nerviosismo y pánico que impiden que la ciudadanía pueda mantener la calma y tomar decisiones. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Venezuela 360.